Soy el portador de una carta, una carta que me entregó el papá de Leslie y la convertimos en canción que quisimos regalarle esta noche, esta canción y venimos a cantarle esta canción a Leslie con mucho cariño de parte de Conexión 31, de Chica Ongi, es una carta de su papá que escribió y la tengo por ahí, ahorita te la voy a entregar, pero en la parte de la carta hay una canción así es que espero que te guste, espero que te gusten a chicos, espero que les guste a ustedes Aún recuerdo que el momento que mis brazos seguí, aún recuerdo que el chico ha de ser cura y su insiste que me ha tirado con todo el niño, que abrió la voz, hoy esta vez que era tan pequeñita, yo soy mi esperanza que me hizo vivir para comunicar, con esta flecha mirada, con todo el mundo, que es tan desobservado comunicar, con el momento, que es su madre, te abrazo a su cuerpo, y por primera vez, me dijo que quiero la verme a pensar que hay una cosicidad, un Lautón, que es tan des housed, un nombre que se rodea que hay una cancion, y lo Dios suerte, aízimo, que las casas deanne,ados o de las palabras engineering con todo el niño, y la gente puede producir tussen, toma lejos, y los dos mois pesos, amamos, am wage, amamos, amai, amamos, amaboneyolutni y amamos, 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 amamos amamos, amamos amos, amada, amamos, amamos amados pues, amamos, 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 amamos de mi embarazo, amamos, amamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!